4 hombres, presuntamente relacionados con el robo a un negocio de venta de carne, fueron detenidos por policías estatales, quienes recibieron un alertamiento por parte del C5I de Hidalgo. Fue en la colonia Prichacón, en Mineral de la Reforma, donde los individuos presuntamente ingresaron al comercio con arma de fuego, sometieron a los empleados, robaron el dinero de la cuenta y huyeron a bordo de un vehículo del servicio público, cuyas características fueron obtenidas mediante análisis criminal. Gracias al operativo coordinado, fue posible llevar a cabo la intervención del vehículo presuntamente relacionado y a sus cuatro tripulantes, originarios de colonias de Pachuca, además de asegurarles un arma de fuego abastecida, en el Boulevard del Minero, en la capital hidalguense. Uno de los individuos pretendió escapar de la acción policial y bajó del vehículo para darse a la fuga, corriendo por la zona. Sin embargo, agentes le dieron alcance y fue asegurado. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad, es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo.